Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten... Queridos hermanos y hermanas, es importante que nosotros podamos descubrir, como lo hemos hecho ya en el programa anterior, esa presencia del Señor en nuestra vida y ser testigos del poder, la gloria de Dios. Creemos en un Dios fuerte, en un Dios glorioso, en un Dios hermoso y maravilloso, que nos ama tanto, que da la vida por nosotros. Pero en esta ya tercera semana de cuaresma, y regresando al evangelio que escuchamos el domingo pasado, es importante que usted y yo tengamos la mirada puesta en que Dios nos está sanando, nos está liberando, nos está purificando. La cuaresma que estamos viviendo, queridos hermanos, es un tiempo para que Dios le limpie a usted el corazón, me sane, nos sane. Por eso, junto al pozo, junto al pozo, descubrimos la vida. Descubrimos la vida. El hermoso texto de esta segunda semana, de tercera semana de cuaresma, nos invita a que podamos volver a esa fuente que da vida. ¿Verdad cuánto calor hacen estos días? ¿Cuánta sed le da a uno? Toda esta crisis que hemos estado viviendo también con el coronavirus. Es importante que todo esto el Señor nos vaya sanando a los seres humanos, nos vaya transformando. El Señor nos da la oportunidad de tener una vida nueva, una vida nueva, hermanos. Por eso, quiero invitarle que iniciemos con nuestro programa, esta tercera semana de cuaresma, e iniciemos, queridos hermanos, reconociendo que Dios sana, que Dios es el que nos cura, que Dios nos purifica, nos limpia, nos salva. Con este hermosísimo canto de John Carlos, recordemos el poder de Dios que nos está sanando en esta cuaresma. Yo sé que Dios puede. Yo sé que Dios quiere. Yo sé que Dios lo hará. Dios sanador, libertador, fuerte y sublime, es por tu sangre, es por tu sangre, que hoy libre soy, que hoy libre soy. Me amas, me abrazas, me llenas Me limpias, me sanas, liberas Tú me has dado la esperanza Y has puesto en mí confianza Para declarar que en ti hoy libre soy ¿Cuántos se quieren declarar libre en esa noche? Ábrele sus brazos y dígale Tú eres mi Dios sanador Dios sanador Libertador Libertador Es por tu sangre Es por tu sangre Decláralo que hoy libre soy Que hoy libre soy Me amas, me abrazas, me llenas Me limpias, me sanas, liberas Tú me has dado la esperanza Y has puesto en mí confianza Para declarar que en ti hoy libre soy Me amas, me abrazas, me llenas Me limpias, me sanas, liberas Tú me has dado la esperanza Tú me has dado la esperanza Y has puesto en mí confianza Para declarar que en ti hoy libre soy Y tú me has enseñado Cuán grande es tu poder Y que nada es imposible Y que nada es imposible Si puedo creer Y que tu mano me sostiene Tu mano me sostiene Señor Me amas, me abrazas, me llenas Me limpias, me sanas, liberas Tú me amas, tú me amas Tú me has dado la esperanza Y has puesto en mí confianza Para declarar que en ti hoy libre soy Me amas, me amas, me abrazas, me llenas Oh Cristo, me limpias, me sanas, liberas Tú me amas, tú me amas Me amas, me abrazas, me llenas Oh Cristo, me amas, me llenas Oh Cristo, me limpias, me sanas, liberas Tú me has dado la esperanza Y has puesto en mí confianza Para declarar que en ti hoy libre soy Abra sus brazos Libre soy Yo quiero que usted diga conmigo Que declare en el nombre de Dios Yo soy libre Pero quiero que lo diga con todas sus fuerzas Diga yo soy libre Yo soy libre 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 Repítalo Yo soy libre 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 Yo soy libre 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 A ver ustedes solos Yo soy libre 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 Dígalo creyéndolo Yo soy libre 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 Y de esa misma manera alabe a Dios Te alabamos Señor Alábele, alábele, alábele Si Dios le ha hecho libre Abra su boca en este momento y alábele Abra su boca y bendígale Bendígalo Alabar a Dios es tirarle piropos Decirle cosas hermosas Prepare su corazón para lo que viene Vienen bendiciones para usted Amén Queridos hermanos en este hemos escuchado el domingo pasado un evangelio que es fabuloso que es el capítulo cuarto del evangelio de San Juan el de la samaritana que usted muy bien lo conoce pero quiero invitarle a que lo escuche con un corazón renovado Abra el oído y escuche la voz del Señor En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar cerca del campo que dio Jacob a su hijo José Ahí estaba el pozo de Jacob Jesús que venía cansado del camino se sentó sin más en el brocal del pozo era cerca del mediodía Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo Dame de beber Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida La samaritana le contestó ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos Jesús le dijo Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva La mujer le respondió Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó El que bebe de esta agua vuelve a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna La mujer le dijo Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla Él dijo Ve a llamar a tu marido y vuelve La mujer le contestó No tengo marido Jesús le dijo Tienes razón en decirlo No tengo marido Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido En eso has dicho la verdad La mujer le dijo Señor, ya veo que eres profeta Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén Jesús le dijo Créeme, mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre Ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos Pero se acerca la hora y ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad porque así es como el Padre quiere que se le dé culto Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad La mujer le dijo Ya sé que va a venir el Mesías es decir, Cristo Cuando venga Él nos dará razón de todo Jesús le dijo Soy yo el que habla contigo En esto llegaron los discípulos Se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer Sin embargo ninguno le dijo ¿Qué le preguntas? ¿O de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba Mientras tanto los discípulos le insistían Maestro, come Jesús les dijo Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen Los discípulos comentaban entre sí ¿Le habrá traído algo de comer? Jesús les dijo Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la ciega? Pues bien yo les digo Levanten los ojos Contemplen los campos que ya están dorados para la ciega Ya el cegador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna De este modo se alegran por igual el sembrador y el cegador Aquí se cumple el dicho Uno es el que siembra y otro el que cosecha Yo los envío a cosechar lo que no habían trabajado Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer Me dijo todo lo que he hecho Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer Ya no creemos por lo que tú nos has contado pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo Palabra del Señor Queridos amigos y hermanos el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan es una escena una escena increíble pónganse a pensar narra que Jesús viene en el camino en el desierto con sus discípulos y aquel calor imagínense si aquí estos días está caliente imagínense allá en la zona de desierto donde no hay casi vegetación donde no hay casi agua es un calor sofocante y escucharon los detalles que San Juan da todo este texto lo construye lo diseña San Juan para un solo propósito para que Jesús sea presentado como el agua que sacia la sed que tú tienes a medio día puede pensar usted donde el sol está en lo más alto en lo más picante en lo más brillante en el mayor sofoco y calor ver hasta que ya me dio calor a mí también estos días han estado tan caliente de verano y Jesús obviamente que siente sed y llega al pozo de Sicar en Samaria el pozo de Jacó hay toda una intención en el evangelista San Juan para recordarnos que Jesús ha venido a renovar la antigua alianza Jesús ha venido queridos hermanos a hacer una nueva alianza con su pueblo Él es una nueva alianza ya no como la de los judíos la antigua alianza ya no como los otros religiones sino una nueva propuesta de Dios para todos los hombres y mujeres de la tierra Jesús se sienta en el borde del pozo a medio día llega una mujer aquella mujer no sabemos el nombre le llamamos la Samaritana y aquella mujer hermanos tiene un montón de características es extraño que a medio día hoy no tiene sentido a medio día con aquel calor aquel bochorno quien va a ir a medio pozo aquel momento a sacar agua de hecho hay que decir que en la cultura oriental las chicas las mujeres que eran las que tenían el encargo de sacar agua era un encargo muy fuerte tenían que ir todos los días hasta el pozo tomar agua y en unos grandes cántaros en la cabeza o cargarlos hasta su casa estamos hablando tienen que caminar metros y kilómetros todos los días ¿verdad? el agua la situación de la tubería nos solucionó la vida a nosotros le damos gracias a Dios por esas cosas bellas que tenemos pero había que ir al pozo sacar el agua y cargar el agua todos los días y eso lo hacían normalmente las mujeres pero normalmente esta acción es realizada muy temprano cuando no hubiera el sol ¿verdad? porque es degastador es cansado también por las labores de las mujeres etcétera etcétera y vean que interesante la mujer llega a mediodía ¿por qué llega a mediodía? no quiere ser vista no quiere entrar en contacto con nadie en aquel tiempo los muchachos iban al pozo como cuando uno antes iba al parque a buscar novia ¿verdad? iban al pozo a buscar novia el lugar donde se hacían los contratos donde la gente hablaba donde la gente se conocía donde la gente pues no había redes sociales el lugar donde la gente empezaba a tener noviazgo por lo menos a verse el único que se podía en aquel tiempo era el pozo el pozo era el lugar el corazón de aquel pueblo claro imagínense un lugar donde no hay agua donde es la única fuente para vivir el pozo se convertía en el corazón y ahí llega Jesús al corazón de la comunidad aquella mujer sola piensen en la tristeza que aquella mujer tenía seguro no quería encontrarse a nadie seguro estaba deprimida era una mujer triste cansada decíamos en Costa Rica ostinada de la vida que había vivido sufrida dolida ¿verdad? en estos días celebramos la belleza de ser mujer de todas las mujeres la grandeza una mujer que había vivido una vida realmente triste y aquella mujer llega al pozo sola y tiene que ir ¿a qué queda? a recoger agua a mediodía no espera encontrarse a nadie y se encuentra con Jesús los samaritanos y los judíos están peleados ¿por qué están peleados? porque por una cuestión de una política cultural y religiosa los samaritanos hicieron una distinta interpretación de la región hebrea hicieron su culto su templo en contra de Jerusalén los judíos no soportan a los samaritanos evitan pasar por su tierra Jesús se interna en la tierra de Samaria para llamarlos a una nueva conversión y con aquella mujer empieza un diálogo no sé aquí el tiempo para hacer una gran una gran una gran reflexión sobre eso sino para ir al corazón en esta cuaresma el Señor quiere que tu hermano sacies tu corazón dame de beber dice Jesús a la mujer parece una paradoja aquella mujer triste decepcionada sufrida aquella mujer herida hermano Jesús le dice dame de beber y es hermoso empieza un diálogo hermanos un diálogo de la vida Jesús no habla teorías Jesús no explica un concepto Jesús no da normas Jesús le toca el corazón si supieras ¿cómo me hablas tú a mí? le dice la la samaritana si tú eres judío ¿cómo me hablas a mí? aún más en aquel tiempo los varones y las mujeres no podían entrar en contacto un varón no tenía el permiso de hablarle a una mujer que no fuera de su familia Jesús rompe las barreras culturales las 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 diferencias Jesús revoluciona Jesús no le importa las barreras simplemente él rompe todo aquello y entra en contacto con aquella mujer sabe que aquella mujer tiene una gran necesidad aquella mujer tiene sed aquella mujer está quebrantada está reseca por dentro y ven que interesante hermanos ¿cómo si supieras quién soy yo? y el don que yo te puedo dar tú me pedirías agua a mí y la mujer dice bueno pero ¿cómo? si tú no tienes agua a mí estás pidiéndome a mí no tienes ni siquiera se necesitaba alguna alguna cosa algún recipiente para sacar el agua que estaba en lo profundo y empieza un diálogo hermanos único ven interesante Jesús en cierto momento le dice llama a tu marido aquella mujer le dice no tengo es cierto has tenido cinco el de ahora no es tu marido a ver en la cultura oriental aquello sería casi imposible que una mujer hubiera tenido tantos tantas parejas no es la situación de hoy el pueblo la gente no lo hubiera permitido en realidad el problema no es ese ¿qué es lo que quiere decir que ha tenido tantas parejas? una sola cosa ella ha andado buscando felicidad y no la ha encontrado como tanta gente de hoy ¿verdad? tiene una pareja hoy y no le sirve y tiene otra mañana y ahí van ¿verdad? dando vueltas pegando con todo y no alcanzan no logran no encuentran felicidad esa es la samaritana los que dijeron amarla le hicieron daño la dejaron la rechazaron tenga presente de aquella tiempo no era la mujer que decidía tristemente con quien estar y en que momento terminaba una relación eran los hombres que simplemente la votaban o la o se divorciaban o la sacaban de su vida entonces aquella mujer ha sido usada la samaritana es una mujer herida herida queridos hermanos como tanta gente hoy y Jesús ofrece sanación Jesús ofrece curación Jesús ofrece agua viva señor hermoso lo que dice la samaritana dame de esa agua dame de esa agua hay gente hermanos que anda buscando a ser amado ser feliz hay gente que anda buscando se tiene por dentro un vacío Jesús es el agua viva el único capaz de saciarte solo el hermanos solo el por eso que esta palabra que hemos escuchado hoy que le transformó la vida de aquella mujer Jesús le cambió la vida no sea pensar una mujer sin horizonte sin sentido esa la mazana maritana triste herida ahora sanada por el Señor en esta cuaresma como a la samaritana Jesús te quiere sanar a ti Jesús me quiere sanar a mí por eso con este hermoso canto queridos hermanos unámonos en oración y dejemos que Dios como aquella mujer nos empiece a sanar el corazón sáname Señor este es el nuevo arreglo de Renuévame Renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti oh 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 ayúdenme con el coro porque todo lo que hay Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti No escondamos nuestra maldad Somos frágiles, somos débiles Muchas veces hemos hecho lo que Dios no quiere Hemos pecado, pero la cuaresma nos da la oportunidad de renovarnos De que el Señor nos dé agua viva Ojalá que experimentemos Queridos hermanos, en estos días la transformación de Dios en nosotros Invito a concluir con este hermosísimo canto en que recordamos cuánto nos ama el Señor Y cuánto estamos llamados a amarlo de corazón Nos vemos en la próxima Dios le bendiga Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo, Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Como los que se han enamorado Yo te canto, mi amado Hasta el final Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo, Señor Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Ya no quedan dudas en mi corazón Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo, Señor Señor Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Donde falte la alegría De que te amo, Señor Donde falte la alegría De que te amo, Señor